La invernada. Traición en la bahía de San Julián. Los capitanes de las otras naves formaron un complot para matar al comandante. El complot fue descubierto. Se descuartichó al primero y el segundo fue apuñalado. Se perdonó a Gaspar de Quesada, quien fue abandonado en la tierra de los Patagones.